El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó este martes a la OTAN de tratar a Rusia como a un enemigo. Peskov se refirió a la cumbre de la Alianza Atlántica como la cumbre de una asociación que tiene claramente una marcada y concentrada naturaleza antirusa. El portavoz reiteró que Moscú ha sido testigo de las repetidas oleadas de la expansión de la OTAN hacia sus fronteras y que Occidente no entiende los riesgos de esta expansión. ¡Gracias!